¿Qué tanto me han consentido? ¿No irás a la casa de Aguaya? ¿Eh? ¿Echan? Estaba siguiéndome Sí Lo estaba haciendo Perdón ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué me amas tanto? Ese día Tenía miedo, lo siento Realmente esto tiene sentido No lo sé No puedo entenderlo No importa Está bien No hay problema Sé que no está bien Lo sé, pero No pude detenerme ¿Por qué? ¿Tú sientes pena por mí? ¿Tú sientes pena por mí? Sí, es mejor que no lo digas Hecha Así no puedo ver tu cara Todo se torna Tan oscuro Lluvia Lluvia Te equivocas Te equivocas Es porque Eres mi amiga Los amigos Hacen esto Lo hiciste con Aguaya ¿Verdad? Hanabi va a llorar Sí La hice llorar Si no quieres decirme No lo hagas No lo diré ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te quiero Lo sé Me quieres como amiga ¿Verdad? Tú eres especial para mí Lo sé Por eso no me alejaré No quiero equivocarme ¿Qué cosas dijo? Ya lo hice Si debo pasar por algo tan doloroso Y aún así no puedo lograr conseguir placer de ello Voy a tomar tu sufrimiento Seré tu reemplazo Está bien Lo sé Estab 토 Estoy N community Est Até Emisión Nogue Niç En Me Si Estar